El gráfico semanal del IBEX 35 sigue invitando al optimismo y según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, existe una alta probabilidad de que el selectivo español se decida a atacar esos máximos anuales que presenta en 11.884 puntos. Pueden seguir existiendo correcciones intermedias, añade este experto, pero los mercados raramente se equivocan y reitera que la tendencia alcista del selectivo español es claramente alcista a medio y largo plazo. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana.